A nombre de México, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad a su homólogo de Italia, Sergio Mattarella, por las muertes de ciudadanos italianos en los actos terroristas registrados durante el fin de semana en Bangladesh. En el marco de la visita de Estado que realiza el mandatario italiano a México, el Ejecutivo Federal aprovechó la ocasión para expresar la más enérgica condena de México a los actos de terror. Donde lamentablemente se han visto actos de terrorismo que siembran miedo y que atentan contra la condición humana, que atentan contra la dignidad de las personas. México expresa su más amplia condena a este tipo de actos porque no hay causa que pueda recurrir a la violencia y menos al terrorismo para estar en defensa de sus luchas o de sus causas. Luego de sostener encuentros privados en los que se alcanzaron memorándums de entendimiento en diversos rubros, el presidente Peña Nieto afirmó que la visita de Mattarella al país, luego de 20 años, imprime una renovación a la relación entre Italia y México. Por su parte, el presidente italiano Sergio Mattarella agradeció al presidente Peña Nieto el recibimiento y su solidaridad con el pueblo italiano. Déjeme decirle que este evento luctuoso le ha hecho sentir mucha tristeza a Italia y nuestros conciudadanos fueron asesinados, como desafortunadamente ha sucedido en muchísimos otros países. Por supuesto también México ha tenido que sufrir estos atentados a sus ciudadanos en París. México e Italia son países en los cuales necesitamos entender que el trabajar intensamente en todos los planos es sumamente importante para confirmar el derecho de la vida de los seres humanos en contra de la violencia, del obscurantismo hacia estos países. Por lo tanto, muchísimas gracias por esta solidaridad, señor presidente. El presidente de Italia informó que debido a los lamentables sucesos ocurridos permanecerá solo un día en México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.